Una suerte de sensación de inseguridad que Ombo Tushave está más grande todavía, esa sensación cuando esas cosas se ven en los medios de comunicación. En nuestro caso no podemos dejar de mencionar, un par de delincuentes ayer de seguido asaltaron dos estaciones de servicio. Pasadas las 22.30 horas del martes, delincuentes con armas de fuego asaltaron una estación de servicios ubicada sobre las calles Quinta Proyectada y Estados Unidos de Asunción en la zona de Barrio Obrero, donde tras amenazar a los playeros se llevaron dinero en efectivo que tenían consigo los trabajadores y en una de las cajas registradoras de la playa. Los sujetos que llegaron en una moto tras cargar combustible y apoderarse del dinero y los celulares de los trabajadores huyeron del lugar. No pasaron 10 minutos cuando estos mismos sujetos asaltaron otra estación de servicios ubicada sobre la calle Yutu y Fernando de la Mora en las inmediaciones del Mercado 4 de Asunción, donde aparte de llevarse el dinero que tenían en el lugar, se llevaron una moto de un cliente que estaba casualmente haciendo una compra. Agentes de varias comisarías realizaron un rápido despliegue y lograron detener a los presuntos delincuentes sobre las calles 36 Proyectadas y Antequera del barrio Santa Ana, y cuyas características supuestamente coinciden con las personas que aparecen en el circuito cerrado. El personal nuestro visualizaron a los dos sujetos con las motos, con las características mencionadas, con la chapa y se procedió a la aprehensión. Intentaron resistir, son muy agresivos las personas, pero se pudo lograr eso, inclusive apoyo a otras comisarías, se rodeó todo el lugar y se procedió a la aprehensión de los dos sujetos. Ellos utilizaron armas, presumiblemente hay también terceras personas involucradas en el hecho, pero uno de los sujetos fue individualizado con las características presentadas a través del circuito cerrado, la vestimenta utilizada, la motocicleta. Del poder de los detenidos, solo encontraron un celular que pertenecería a uno de los trabajadores, y la motocicleta que fue robada al cliente que se encontraba en la segunda estación de servicio asaltada, indicaron en la comisaría 21 de Asunción.